Vuelta al trabajo con el recuerdo todavía vivo del último tiro en Murcia que pudo forzar la prórroga. Damian Rudez ha confirmado que nada más soltar el balón, Berni Rodríguez le tocó. Sí, un poquito, pero pienso que cuando juegas fuera, pienso que el árbitro no pizca en esto. Tenemos que olvidar ese partido y vamos a ganar el próximo. Antes de centrarse en el rival del domingo, el equipo ha hecho autocrítica. Necesitamos estar más duro en defensa cuando jugamos fuera, en ataque, ejecutar más las jugadas. Dos aspectos clave ante un Bilbao que conoce bien Rudez. Allí milita su compañero de selección, Fran Pilepik. Ellos tienen muchos buenos jugadores, Herbel, Mumru, López y Zizis. Tienen un buen equipo y seguro que el partido que tenemos no es un partido fácil. Como no lo fue en los anteriores seis enfrentamientos en ACB. En todos ellos se impusieron los bilbaínos. Un dato que no frena las aspiraciones de Victoria Rojilla. Hemos demostrado que podemos ganar contra fuertes equipos aquí, equipos de Euroliga y no hubo razón por no ganar el domingo. Con esa ambición afronta el CAI Zaragoza un choque clave en sus aspiraciones para meterse en la Copa del Rey. El CAI Zaragoza acariciaba la Copa del Rey hace dos jornadas. A pesar de las dos últimas derrotas ante el Lagunaro y el Murcia, el equipo es sexto y depende de sí mismo para lograr la histórica clasificación. No tiene que cambiar las cosas que hemos hecho antes. No es que antes éramos un equipo increíble, ahora somos nada, ¿sabes? Bilbao no parece el rival más propicio para comenzar a certificar la plaza de Copa. Creo que nunca hemos ganado en el tiempo que yo estoy aquí contra Bilbao y siempre es un partido muy difícil. También en nuestra casa aquí, pero vamos a dar todo y bueno, veremos. En las filas de Bilbao juega un compatriota de San Van Rosson como es Axel Herbel. Ambos coincidieron en el vuelo que los llevó a Bélgica en estas vacaciones. Le he preguntado qué nos deja ganar, ¿no? Pero no, bueno, hemos hablado un poco de este año y todo esto, de verano también. Honestamente no hemos hablado muchísimo del partido. Bilbao y fue labrada en el pabellón Príncipe Felipe. Y Valladolid fuera son los tres encuentros que le restan al CAI Zaragoza para concluir la primera vuelta. Si hay una bestia negra para el CAI Zaragoza, este equipo es Bilbao. Aunque para cinco jugadores de la primera plantilla del CAI este sea un dato desconocido. Los aragoneses se han enfrentado seis veces en la ACB a los vizcainos y siempre han salido derrotados. Cuando saltas a la pista no cuenta, porque cada partido es una historia, ¿no? Es un equipo complicado, es un buen equipo, es un equipo difícil de ganar, por eso igual el CAI no ha podido ganarle hasta ahora. Bilbao con diez triunfos y con la clasificación para la Copa virtualmente conseguida ya piensa en ser cabeza de serie. Esperamos un partido muy duro, muy complicado y la verdad si podemos sacar ese partido tenemos muchas, muchas opciones a acabar en los... No solo por la Copa, creo yo lo mejor para la clasificación, ¿no? En los cuatro primeros. El CAI sexto con ocho triunfos, con una victoria de colchón que son casi dos por el Averas y con un calendario en el que debe recibir en casa Bilbao y Fuenlabrada y jugar fuera frente al Valladolid. Pero bueno, ahora tenemos dos partidos en casa y estamos centrados en ello. Depende de nosotros qué es lo mejor que podemos decir a estas alturas. El partido con las cámaras de Aragón TV en directo se disputa este domingo a partir de las 12 y cuarto. Es el momento de apartar las cuentas de la Copa y las estadísticas. Es la hora de hablar de baloncesto. Bilbao con 10 victorias se presenta como una de las plantillas más potentes de la liga, con jugadores que están marcando diferencias como Basile Yairis o Hamilton. Algo que no asusta a un conjunto que ya ha derrotado con solvencia equipos de Euroliga como son el Caja Laboral y el Caja. Es un equipo muy completo que tiene jugadores en todos los puestos igual que nosotros. Por lo tanto, sin complejos a luchar. Los vizcainos a pesar de la historia no se fían del CAI y lo han estudiado en profundidad. Es un equipo muy equilibrado. Dentro y fuera sí que para ellos es importante el porcentaje, el acierto. La filosofía de su defensa es muy hundida, muy proteger la pintura. Entonces, ojalá que tenemos un buen acierto para abrir esa defensa. Tres jornadas restan para concluir la primera vuelta. El triunfo significaría medio billete para victoria. Con la derrota, el CAI seguiría dependiendo de sí mismo, pero casi sin opción de fallo ante el Fuenlabrada y el Valladolid.